De la cam, rap, reg Hoy ya no hablan de mi, solo hablan de mi CD Oye mi música un martirio pa' dejar de existir Supieran como yo funciono, es que seguro me odiarían Pescaría mis canciones y al medio suprimiría Lo que te hace que pienses que soy como un personaje Una bicha sin carruaje con puro dueño en su equipaje Lo he dicho siempre y lo sigo manteniendo Mientras escriba más canciones más me estaré confundiendo Que voy soltando solo lo que voy sintiendo Y si mañana es diferente pienso Me estoy contradiciendo Hoy estoy llena de tranca Freno cuando voy en quinta y solo siento que me encanta Podría serlo una vida completa Hoy he de cita en Zoe dentro de mi propia historieta Ser marioneta de los pensamientos ajeno Akeno, dos, cinco, uno, pulso lleno Y vos, quémalo, préndelo, enciéndelo y disfruta Cómete el frutero mientras llamas a tus putas Mi escándalo no van en mis canciones Del cigarro a la tumba guardado dentro de mis sostenes No tengo nada claro, solo sé que soy un cabrón Cuanto he dañado a la mujer que me entregó su corazón Soy el peor con la gente que más amo Si tuviera que dispararte créeme que te disparo He tenido años, no es vano, aguja pa' las maldades Si no conoces el barrio, ¿qué importan otras ciudades? Yo no sé de rivales, pa' mí son todos iguales Los ignoro como a candidaturas presidenciales Imparciales, Rodrigo Andrés, ante tales males Rompo esquemas y cristales, me fui sin dejar señales Volví una noche fría caminando entre animales Y he visto cosas abimales entre los umbrales Dame una señal, señor puede fumarte en mis pulmones Sentado en el balcón observando mis depresiones Y es que esta nariz agrando va manchando reglones Mientras se acaba el alcohol de esos pitones Debería matarte, dejarte y tirar ocho mierda en el piso, lo sé Tu cara de sucia, dulce cualquiera, pero conmigo ya fue Me exito rabiando, me toco la bola, mi flow te devora Dispara mi cora, que llega la hora de muerte de espera Quimera te espera, te vea la cara, se anda y con la pera Suelta, hacia el vacío salta Puedo fluir de nada y nada en estas aguas sucias Yo floto donde sea Estefan es la máquina de labias mente árida Puedo soltar las rápidas, así das macabra Soy la araña que refleja yo al puto río Dan Estamos navegando, vos Súbete a la barca de estos piratas locos Deserfoco el pensamiento con mi cámara del verbo Si el tiempo cura todo, pero porfa con alcohol Quiero borrar tu cara y toda mierda que me digas Me gusta cuando callas porque tus palabras dañan Me gusta cuando callas porque habla y pura hueá Si el tiempo cura todo, pero no quita el rencor El tiempo cura todo, pero esta la decepción No me taches de cabrón, bombón, te fito esta fallao Quieres mi corazón, pero esta desintegrao Gracias por ver el video Dormiré tiempo muerto Y yo entiendo que se arranca rápido Son malos hábitos de raperos mongólicos Conmigo no les resulta fácil y mi rap no es práctico Tengo un flow con lujos de empresarios millonarios Están hablando de mi rap como si fuera recurrente Para arrancarse de la droga o de sentirse diferente Si te sueno voy a hablar de fama Ni de ser conocido, solo de un hip hop que suena Mi rap no lo maquillo, yo no le encrespo las pestañas Suelo escribir de madrugada mientras me saco las lagañas Soy la fémina que no le importa si es rap femenino Si es fome y más rosa o que antes vengo y lo maldigo Rapear es un placer y no debo ser egoísta Pero una buena pista sé que sola me despista Y juega conmigo sin vergüenza y sin guante Ni molestarme en escribir mientras lo guardo en la mente Este fan club de la gran rap regia Mi cita soy Una lucha sin culpa De tanta que hay en la faz de la tierra Lucha sin culpa Mujer sin miedo Perra Pa' la visión del humano Con el don del demonio Estamos llenos Somos pocas lo que lo admitimos Para que incrédulos no nos mortifiquen Bichas sin culpa Hagan lo que quieran conmigo Los límites los pongo yo No te me pongas aburrido Escojo el camino en mi selección Van más de dos Situaciones de rechazo No puedo agradarle a medio mundo Mi vida sería un fracaso Tengo un leve retraso Mala información Adoro vaciar los vasos Presta identificación Nosotros tenemos hip hop Mala presentación En el mundo de las condes Pero ¿qué puedo hacer yo? No lo voy a cambiar Ni lo voy a intentar La diversidad me agrada tanto Que la voy a abrazar Sin dejarla respirar Para que entendamos un poco Que la loquera no existe Es el problema de unos cuantos Que hables fuera de servicio in the brain I do not feel pain Vivir quebrando la ley Es la técnica para un respiro Que baila en el aire Agonizando con los muertos Con las ganas de follarle Soy Cita Zoe Respiro The Junkie La Can Rap Rec Respiro Soy Cita Zoe Respiro The Junkie La Can Rap Rec Respiro Ven Abusa de mí Vamos a ver Quien quedamos felices Las situaciones Están hechas a mi gusto El gusto por desconocer Un destino injusto La última palabra es mía Yo decido dejar que algo funcione De mi parte es un cumplido El veredicto activo se ha clasificado Como un corazón en trozo Y un cuerpo con daño exagerado No hay plan macabro Solo vaso rebalsado Pero no por mis canciones Tenían que hacerme un lado No necesito tiempo para mejorar Necesito situaciones que me hagan olvidar El bienestar Estar bien Fallar y follar Se parecen Pero yo quisiera Solo demostrar Que no son igual Para que arruine mi no culpa Y entienda de una vez por todas Que nadie tiene que juzgar Soy Cita Zoe Respiro The Junkie La Can Rap Rec Respiro Soy Cita Zoe Respiro The Junkie La Can Rap Rec Respiro Yeah Cita Zoe En un de micrófono Desde Pan Can En la pista Y en la producción Yeah No da por menos Yeah Es la pista sin culpa De Pan Can De la Can Rap Rec Yeah Dejalo sonando Dejalo sonando Otra Yeah Bicha sin culpa Hay mujeres Que se encelecen por amor Al punto de matar A cualquiera Que se interponga En su camino Una mujer atormentada Utiliza veneno Para conseguir lo que quiere Matar A quienes se interponían En su felicidad Era totalmente Lógico Una mujer Encaprichada Obsesionada Se convierte en Artecina Es histriónica Y narcisista Una mujer Aterradora Perversa Creo que la elección De la música Es Un indicio De que esto Era parte De una fantasía A una de ellas Le gustaba esta canción Y creyó que realizaría Toda la experiencia Considere 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 El poder El bello sexo Sobre el corazón De un hombre Y esto solo bastará Para conocer Un alien O el mal O el que puede producir No Yo Miento Dímelo más fuerte Tan cruda la cosa Y sabe bien Yo Miento Dímelo más fuerte Tan cruda la cosa Y sabe bien Sapa bien Solo está acabando el tiempo Voy a dejar de estar, de insistir, de rapear Tú, este fan car, me vas a extrañar Soy violento, la decisión que me va a extrañar Mi novio me va a extrañar Yo no voy a estar y solo van a tener que escucharme Voy a toquearlos, tocarlos Y mi espíritu se los va a violar a todos Voy a ser el alma más perra de la vida Ven a por mí Estoy lista, pena por mí No hay opciones Oye, la noche está gris Y es momento de aceptar que es tiempo de que caiga Ordename que vuelva, que todo se deshaga Más de un silencio, más de un respiro El cuerpo huido y el sentido dormido Todo calza en la segunda dimensión Horas y horas buscando una solución No sé por dónde empiezo Y cuando pude soportarlo Acepté tenerlo cerca, sin querer vomitarlo Me llevo una mochila de concreto Esperando que no ignoren que son y serán secreto Voy a dejar de estar sin querer porque me toca Broda, la vida es loca y si no juegas te equivoca Acciones malditas de una mala dama Cuentas que no hay fallos si terminas en la cama Márgenes de error, hoy he puesto por quién El bien no se limita y la culpa es de quién Oblígate a pensar en ti, que yo me largo No sé cómo jugarlo, pero aprendí a perderlo Explicaciones me las lanzo sola Morder anzuelos pa' sentirme que ando piola It's my time Y si tengo alma ya está chata De malas decisiones que se me ha pegado lo rata Me voy a patas, última caminata Última visión del mundo cuando se rebata No se van a dar cuenta que la balanza está en contra Más que lloras que sonríes tratando de hacer la toa Vos hásela como quieras hacerla Nada está para siempre Parte por disfrutarla y romperla Déjala que fluya hasta que venga la pelada Queda retroceder y no se va a poder na' 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 Natar hasta llegar al fondo Pa' poder disfrutar, respirar y estar conforme Oye, ahí la dejo rebotando Este fan en el ritmo Mientras me estoy muriendo Mientras me estoy muriendo Vivo ahí desperdiciando tu tiempo Yo rapeando Haciendo lo que más me gusta Voy caminando lento Hacia el destino incierto Pula 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 Repetindo Facilitame el bolígrafo, dame 5 segundos y me entreno Tengo el papel que quemo y noches que desvelo Las ideas me persiguen, saben que no tengo freno ¿Cuál? Freno 2, 5, 1, pulso lleno En mi pieza de 3x3 pone margen al sonido, al micro frente al PC Para sentir lo que está vivo y voy con más enemigos cargados bajo tu axila Aprestan, pretenden saber cómo es que se afila Ponte al último en la cola, en las primeras te saludo Estoy mirándote pa' atrás, estás planeando cómo te destruyo Echando humo en mi primer cigarrillo Completamente predecible, igual que mi desayuno No eres nadie sin mí, ni yo con varios de ti Único no eres MC, conozco a varios así No saben a qué se enfrentan en una tarima No vas a soportar que te odien después de tus rimas No son fifias No son aplausos No son aplausos por la raja No importa el poco No son fifias No son aplausos No son aplausos por la raja No importa el poco Los tiempos y los temores Ese flow plástico se queman callejones Que no falten los mismos de siempre Correrán detrás dirán que no es tan conveniente Hablar tantas verdades lógicas con fundamentos Mejor las fantasías que cuentas sobre tus cuentos Vidas tontas, ilusos con derrames Bichas sin culpa y acepta todos los males Que no habrán frenos, paz de tren sin rieles Todo lo que haces algún día se devuelve Algún día se devuelve pussy Bichas sin culpa, cualquiera hay mierda Probablemente se caen, sus textos no saben A falta de rae, mira recaen las cochinas de Madrid sangrante Cual siga el drip de antes voy delante de los fake MC Sin nada de brillo afilo los colmillos pa' matarte Si nunca tuviste una buena base en este rudo Yo que tú me escondo, espero que salgan luego libros Libros si les faltan bastante, no saben redactar Miego no existe pero sé que me puedo jactar Por eso es que se ofuzcan Bajo las faldas de sus mamis buscan Alguna guirnalda que reluzca un rato Su flow rasca en tusca, termina tu espalda Soy el fuego que chamusca Tus textos planos como la tabla de Chasmusca ¿Quién son en realidad? Pájaros con destino errático Están en el ático, huyendo del sol igual que un vampiro Ojeando revistas de sexo tántrico Sin pálpido, tus pistolas chinas no pueden contra mi galán No son pifias, no son aplausos Son aplausos por la raja, no tampoco No son pifias, no son aplausos No son pifias, no son pifias No non pifias, no son pifias Pengejo style ¡Gracias! ¡Gracias! Sacrificas tu intelecto Pa' ser parte de la masa Y tener vida y cuento Yo no soy parte No aporto odio a mi país Vos me dices que lo amas Pero siempre estás ahí Jodiendo Queriendo romper reglas Yo te he visto borracho Dices que no te importa Y ni te acuerdas Celebras cada pensamiento De una cita soy La misma que te dijo No, me manden más canciones Que la boto a la basura Y vacío la paperera Sin miedo a ser sincera Si no importa que se muera Le desco el limpio El camino pa' los reales Sitios ocultos Desechos de freestyle De mis rivales Siento que todo está en mis manos Viento limpio Este Santiago Avestado, contaminado Con campos minados A mí no me llames hermano Entre mis manos Vicio infectado Ciudadanos mundanos Que en vano Viven acorde a lo equivocado Escriben su vida Que no decide No conviven Solo están preocupados Del dinner, del dealer De ser similes De similares reptiles Giles por miles En Chile Andy mata a los civiles A mí no me representan Tus temas culiados de fiesta Tus falsas propuestas Ya, ya, ya despiertan Es suficiente Estudiamos Estudiamos, trabajamos Pa' comprarnos guabanales Que nunca necesitamos La verdad duele En mi barrio Y sé Que el realismo Es la realidad Y que entretene el fe Sigo el poder De mi mentalidad Vente por la normalidad Gente va sin humanidad Son maquinánimas Funcionan mal Inertes Ice in my veins 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 So sorry Yo pido disculpas Sé que no será la última Menos la más auténtica Pero prometo mejorar Y cada vez más creativa Será la cursa negativa Para no sentir Tus pálpitos rápidos Escojo ríos lentos No quiero movimiento Es que se nota Si te miento Hay trama tras el fallo No juego Van en ascenso Mi rival me espera Con el culo en el cemento Son dos mentes Que pretenden defender El proceso necesario Para solo depender Del ambiente La situación Olores y complicaciones Para no llegar a casa Y soltar explicaciones La razón no es fundamento Mis valores y los tuyos No están en el mismo asiento Pero concuerdo que soy yo La que no siento Cosa que no gana Al momento de decir So sorry Give mi tiempo necesario Para hacerte comprender Que la mentira Está en mi diccionario Y ya son varios años En que desecho la verdad En algún cenicero ajeno Bromeo con el tiempo Son acontecimientos Sintiendo el mismo viento Tragando mis lamentos Noches en las que me flagelo Oraciones de arrepentimiento Por idiotas que no quiero Mañana vuelvo Y les a pa' la calle A llenarme de errores Y a notar cada detalle Humillarme ante mi yo Pa' después decir Que no es soy En un círculo sin freno Así que yes Yes Yo Despreocúpate Estoy hecha una experta No te vas a dar mi cuenta Cuando la mentira sea cierta Denme paciencia Yo te veo sonriendo La que sufre soy yo Por pasármela mintiendo No te vas a dar mi cuenta Entonces yo no pienso en mí Pienso en mi corazón Según yo no está acá adentro Pero siento dolor Es crudo y duele Me muestra que aún consigo Deslumbrar a mis papeles Y soy yo Y la noche crisis Tempano de orgía Caligrafía de doctores Alteran mis días Y son días En que nadie quería Pero pertenecían Si no sonrío yo Oye que nadie sonría Y espérame a la vuelta Recuerda que es la quinta Y que no hay nada Que me detenga Oye ten miedo Junta miedo en tu equipaje Deja que paje Te voy a hacer perder el eje Si yo no siento No te preocupes Me gusta ver que ellos lo sientan Ya que yo no supe ¿Cómo? Mantener mi corazón en on No entiendo del amor Sé que conozco el dolor Volvió la bicha sin culpa No intentes comprenderla Bésala, disfruta Oye la bicha sin culpa Volvió la bicha sin culpa No intentes comprenderla Bésala, disfruta Bicha sin culpa Y avísame cuando veas brillar mis ojos Cuando los tuyos no estén rojos Y mi cora quiera oro En vez de versos lloro Y odio ya no sentir Odio no alucinar Y saber arrepentir Me, me tienen aquí Peleando con mi ego Golpeando al cuaderno Amando y odiando al dinero Estoy sola Pero lejos de las pistolas Disfrutando y bebiendo Durmiendo cada vez menos hora Impulsiva, corre sola Por la vida va sin miedo Errores tengo varios Por saber jugar el juego Es una mierda Y no quiero sentir el fuego Olvídate que existo Odio al jefe, al dueño Es culpa de mi egoísmo No mires si me despisto Y quiero más Si quieres disfrutar Pero nunca olvides Que las bichas nunca saben amar Empieza por recordar Que tiempo te queda poco Que la sufro Yo no siento que no es algo que provoco Y está más loco El que siempre intenta amarme Vela por sus emociones Y deja culpables Volvió la bicha sin culpa No intentes comprenderla Bésala, disfruta Oye, la bicha sin culpa Volvió la bicha sin culpa No intentes comprenderla Bésala, disfruta Bicha sin culpa Yeah, yeah Oh